Acá es donde tengo que parar yo porque este es el modo favorito desde mi infancia, el modo de la Liga Master. Y la gente de la comunidad, las redes sociales pedía más, decía, bueno, me aburrió, pasé tres temporadas y no encuentro nada nuevo. Esto va a ayudar mucho, no solo al entrenador legendario que tenemos atrás, sino que también vamos a poder interactuar durante la historia que se va a ir creando en la Liga Master. Vas a poder, tienes un asistente que te va a decir qué te pueden ellos decir, o sea, te van a recomendar cosas para hacer, tú elegirás si hacerle así o no. Y también tú tendrás que darle cuenta, rendirles cuenta a la prensa exactamente por qué tu equipo no está respondiendo con las cosas que tú habías dicho que podías hacer. Como dije, hay bastantes leyendas como Maradona, como Cruyff, como Zico y muchos más para anunciar que serán parte de esta historia que tú puedes crear. Ahora, no, si no quieres jugar con un entrenador legendario, lo puedes también crear tu propio jugador, tu propio entrenador. ¡Suscríbete al canal!